hola qué tal chicos cómo están y sean bienvenidos a ring world vamos a continuar donde habíamos quedado que por lo que estoy chusmeando teníamos al bebé ragnarok era como la lo más importante que había sucedido últimamente y veo que ese tratamiento necesario roberú tiene que tratar el asma en vez de ir a limpiar que vaya a descansar al hospital bien por ahora todo jay dónde está salvando a masado pero vamos a estar priorizar atendiendo salvando a sergio masado que mierda es esto más o tengo el tratado estaría y no puede moverse está puede haber una amenaza desconocida un refugio incapacitado en está lejos posible amenaza que nunca hago estas misiones pero salamandra tiene un revólver y jay es bueno curando y sombra puede mandarse también que les parece si mando tan que salamandra tendría que cuidar al hijo en realidad así que no creo que pueda por el tema de la lactancia y qué sé yo darle no puede atacar y mandar estos tres es como medio me da miedito yo creo que tres tipos sobraría el tema en la zona de tala tendría que mandar a los tipos los tipos van a hacer así van a hacer hasta acá primero y hasta acá asumo yo el camino después de por el camino todo derecho y después van a sumar subir a este lugar yo creo que la red puedo hacer a esta misión no me parece difícil pero no sé primero que puede haber una amenaza desconocida me puede matar eso es primero aunque no le tengo tanto miedo hemos visto que los combates son bastante flojos el tema es que si llegan a atacar esta base mientras no estoy va a tener que defender solo salamandra y está complicado y aparte qué anda marito para que gusta intelectual este tiene buen tiro porque ignoré a este tipo la verdad sea pensándolo bien tiene buen tiro tiene medicina yo creo que me chupó un huevo que sea intelectual porque ya tengo muchos pero podría domesticar digamos este tipo no sé si me da el animal falla el 10% puedo intentar domesticar este tipo o arrestarlo y con él capaz que me animaría más a este tipo de misiones quien tiene animales para hacer esto a ver 6 2 7 3 4 6 7 ok roberú va a ser el que va a intentar claramente domesticar a este tipo aunque de darle también lo puede intentar creo que igual necesita animales 7 de domesticar a un humano no sé dónde lo dirá pero porque no creo que lo diga pero bueno yo creo que eso puede servir y de última puedo mandar a sombra y a maverick total tengo 10 días para hacer la misión pero te decía primero que puede haber una amenaza desconocida y segundo no sé capaz que el tipo que está ahí es una recontraverga pero bueno fenecí de movimiento excelente sombra como si no fuera rápida va a los santos pedo ahora inanición animal quien se está muriendo de hambre los elefantes y pero man que cree que haga o sea yo vamos a hacer una cosa vamos a hacer animales vamos a expandir acá no sé si pueden venir a comer algo acá que vengan y se alimenten de lo que haya en la naturaleza boludo no puede depender de que yo te esté dando de comer en la boca igual puedo venir con sombra acá y cosechar esta esta fruta agave que supongo que la pueden comer los animales y bueno fin con eso algo de comida le voy a listo le voy a dar y si no bueno que se caen muriendo o sea tampoco me voy a a volver loco por por cuidarlos sobre todo siendo que no está ni siquiera adiestrado la mayoría mira no tienen una mierda todavía aprendiendo aprendieron nada estos animales ahí está coman algo de eso y si no muéranse todos animales en la categoría animales pueden venir acá arriba a comer bien y de paso salamandra puede hacer comida bueno tenemos donde está sombra sembrando cactus o sea me da un poco de paja usarla para todo a pobre sombra vamos a usar esta mire ahí está porque quería que vengan a poner justamente esto que no me cuesta nada ya estaba ya estaba lista roberu venís enfermedad gripe rinoceronte o pobre bueno vení a acostarte a la cama rinoceronte así te curo con jay no tiene cama propia vamos a poner un par de cama por acá que si yo ahí está y jay venía a atender a rinoceronte 2 los rinocerontes o sea los animales en general son muy fáciles de curar de este tipo de cosas son muy fuertes la mayoría pueden sobrevivir solos este tipo de cosas fíjate como la inmunidad estaba yendo más rápido de la gripe así que con y aparte de cazar lo cada mucho tiempo o sea cada la siguiente dosis recién en dos días así que requiere muy poco cuidado en cuanto a enfermedades por eso no es algo muy preocupante roberu antes de irte a dormir podés cazar a este está durmiendo ya interactuó demasiado se ve que ya lo intenté tiene chance cumpleaños o la puta madre tiene chance de volverse hostil si falla la domesticación así que yo diría que jay no roberu tendría que ir con algún animal cuando haga esto pero creo que no le puedo poner porque el único que tiene el vínculo con el árbol es el otro cómo está el árbol a todo esto 28 y 22 dar la 10 puede tener que meter al árbol me gustaría que no vaya solo roberu porque encima el negro este va a ir a melee y esto tiene una pistola entonces yo le diría si bien no tiene no tiene nada de hecho ni tiro ni cuerpo a cuerpo pero yo le diría que agarre el cuchi con el cuchillo lo va a matar bueno que agarre la porra de última roberu así cuando va a domesticar si falla por lo menos se puede defender a agarrotazos y esto es lo malo cumpleaños sombra alcanzó la edad biológica de 53 y desafortunadamente desarrolló problemas de espalda sombra que era mi ser más potente ahora va a tener un 30% menos de movimiento y manipulación es un garrón porque yo posta dependía de sombra para todo por la velocidad que tenía así que voy a tener que esperar es un pijazo pero voy a tener que esperar a conseguir algún tipo de columna vertebral biónica de implementársela es un garrón pero bueno es lo que hay rango no está despierto por esa la mandra debe estar hecha mierda liderado por ideólogos no le gusta aire libre alcanzada también a le gusta estar adentro de los túneles y que se yo tenemos una estructura que puedo poner aquí que es este almacén plata ah ya que guardaba la papota bueno pero está guardado acá arriba ahora listo este se va puedo poner esta estatua aquí en un intento de embellecer un poco más el lugar tiene arte nivel 7 vení a hablar con el árbol ya que estás tan al pedo bien porque las estatuas hacen que en general los tipos estén de mejor humor en ciertas habitaciones entonces si habitaciones donde van a pasar mucho tiempo como por ejemplo un hospital una zona de trabajo o el coso de investigación está bueno que tengan una estatua alguna plantita también alguna virgada de ese estilo a todo esto esta mesa de investigación acá tendría que moverla a esta habitación y esta mesa de póker tendría que llevarla a una sala de juegos pero bueno por ahora es lo que hay a todo esto cuánto tengo de nada no tengo nada qué onda no tengo si tengo full caliza vamos a hacer un poco más porque me interesa hacer baldosas de caliza todo alrededor darla estás hecho mierda no todavía no 26 bueno seguí un poco me interesa poner baldosas de caliza acá por lo menos para evitar que se arrastre tanta mugre así que bueno viene ahí ya está produciendo lo más de eso sombra está cosechando se está plantando esto que también es muy útil con el árbol tenemos 25 así que después te voy a mandar a hacer eso no es súper prioritario pero igual está bien bueno venía un poquito ya que está plantando boludeces tenemos los micro electrónicos básicos buenísimo esto me desbloqueó un montón de cosas pero necesito la mesa de investigación más pero lo cual es bueno porque ya me pone un límite y de acá para allá puedo intentar hacer un montón de cosas fermentación de cerveza vamos a darle porque más temprano que tarde me interesa hacer dinero con eso qué pasó acá bueno quien desarmó me parece que la banquillo le habrá asignado por error que desarme la cama bueno yo ahí vení a instalar ahí está listo debe haber tocado sin querer la B larga mientras tenía seleccionada la cama y bueno la cagué o la P no la P es la que es desinstalar anda a saber qué onda bueno tenemos esto al 28 y sombra tiene un poquito de sueño pero todavía hace la banca hay alguna festividad que se puede hacer listo de conversión juerga principal qué onda la juerga principal necesito una bola giratoria y básicamente socializan y se divierten ok no es o sea es bueno pero no es algo que ahora mismo me haga falta están todos de re buen humor y puedo poner una bola giratoria por aquí en el centro de la fiesta ahí está ya me gasté los 30 componentes soy así de hijo de puto viene ahí viene ahí me gasté los 30 componentes que había comprado that's not good sabes que me interesa que no lo tengo por ahora ah mira ya lo tengo ah se ve que con los microelectronitos básicos desbloqueé esto la consola de comunicación y la baliza de comercio esto para mí es lo más importante del juego ya mismo quiero hacer esto en algún lugar antes que cualquier otra cosa que consuma componentes porque con eso podés recibir comercio del espacio digamos y podés vender un montón de cosas como el uranio y esas cosas que te dan un millón de dinero ah todo esto no tengo comida sigue siendo un problema en la comida eh sombran bueno está durmiendo pero después me interesa que se focuse en conseguir comida porque 6 no es nada y tenemos un asalto del clan de infierno se van a preparar por un momento y otra vez es un solo tipo claramente el juego está re eh amable con estas cuestiones porque estas peleas son muy fáciles y este tipo che boludo hay alguien que no tenga problemas de espalda en esta en este mundo este tipo es excelente o sea tiene primero un negociador increíble tiene cocina animales todo eso me sirve pero tiene muy buen cuerpo a cuerpo y es sanguinario eso está muy bien eh bueno en realidad no es que está muy bien o sea es propenso a pelear la verdad que eso no es bueno pero bueno no importa tiene luchador que tiene mucho cuerpo a cuerpo y es un tipo amable o sea esto también está bien no me molestaría tener este tipo igual yo me confundí pensé que tenía sanguinario y era algo así como resistente que es que son re poco propensos a morir pero tiene muchísima resistencia no es eso eh así que bueno no es tan bueno como pensé tiene casi 80 años hijo de puta eh así que bueno pero igual si lo puedo capturar lo capturo no pasa nada tener un tipo melee de última que se sacrifique no está mal igual con la poca comida que tengo no sé si da para para eso sombra me vas a venir a comer vení antes que nada necesito que vengas acá a buscar comida porque hace mucha falta bueno no voy a poder me vengan todos acá a ver a ver salamandra ponete ahí sombra ponete ahí ustedes dos vengan melee bien ya le metimos un par de tiros le está pegando un rinoceronte claramente no le tiene mucho aprecio a la vida murió listo fin de todo el asunto tenemos comida eso está bastante bien de hecho llévalo para la base y sombra vení a seguir con esto ahí va y bueno salamandra enterrarlo listo está todo en orden yo cuando son las peleas así de fáciles y boludas la verdad que no le pongo mucho empeño si hay gente que micromanagea las peleas pero a un nivel absurdo lo cual está bien de hecho son más propensos a sobrevivir que yo pero bueno espera la concha de tu hermana el gato está rompiendo la cortina cuando es una pelea así de fácil tampoco es que valga mucho la pena hacerlo y acá no tengo estatua de hecho voy a poner una ahí y listo queda alguna más que hacer vamos a hacer una más y tengo un plan un plan de estética vamos a mover esta estatua ahí para que tenga súper simetría y quede todo hermoso y bueno eso y la otra estatua nueva si no es igual a esa la pondré en otro lugar bueno sombra está full con esto también buenísimo proveedores de combate una caravana con ítems de combate esto puede ser muy bueno si me dejan venderle cosas como el uranio les puedo comprar alguna ametralladora un fusil de cerrojo algo más copado eh yo tengo algún buen negociador no 4 18 si dark light es tremendo negociador ya me había olvidado ahí está vamos a hacer así va a venir a comerciar ahora bueno a ver dejame chusmear un poco todo esto ambrosia se la vende entera bien eso ya es muy buen dinero porque este tipo la está vendiendo carísima es alto negociador de hecho mira vos fijate esta semilla antes me la compraban por 45 ahora por 53 eh le vendo las porras una por lo menos si el cuchillo vamos a venderle uno esta masa se la vendo el licua se lo vendo porque no les gusta mi colonia el arco corto se lo vendo el arco recurvo por los dos lo dejo la pistola mediocre se la vendo no me interesa eh y le puedo vender una escultura yo creo que recontra vale la pena venderla bien por lo pronto dejame chusmear un poco que me pueden vender ellos de todo esto compraría quizá medicina porque tengo una sola ahí está un poco un par no más si me interesa la escopeta no soy fan de la escopeta siempre me va mal con la escopeta pero he visto gente que la usa demasiado bien así que es claramente algo muy útil de tener chaleco antibalas lo puedo hacer yo no es quizás lo lo más eh interesante yo creo que más que esto no me interesa comprarle la verdad lo cual me permitiría no venderle la estatua por ejemplo y no venderle eh un pack de genes pasa que si no se bien que hace llamada de guerra animal debe ser que se debe tener algo que ver con poder invocar animales o sea que te ayuden y cosas así pero la verdad que si no tengo una explicación específica y solo me da una expresión genérica de lo que es un pack de genes la verdad que no no me interesa mucho eh es lo que le vendí que no le quiera vender no? dejame ver la pistola se la vendo se lo vendo el cuchillo se lo vendo y le compro medicina yo creo que con esto estamos bien no le estoy vendiendo nada que no quiera espera que este gato hijo de puta me tiene la espera listo entonces yo estoy alquilando y la cortina que esta no es mía este hijo de puta ya le hizo como tres agujeros me van a echar por este gato de mierda pero bueno oh espera que me acomodo un poco listo bien estoy pensando en la chabrechera pero no son cosas que las puedo hacer yo ya refue y aparte la plata me sirve también eh listo actuamos full con eso bueno la escopeta a quien se la voy a dar es la pregunta eh la escopeta suele ser suele tenerla alguien que va muy de frente muy melee yo creo que roguero es muy lenta para hacer uso de la escopeta aparte uso un mazo ahora mismo eh darle no puede y salamanca quizás pasa que esta mina pobre me da un poco de cosa mandarla al muere en una pelea la policía tiene que acercar más que cualquier otro player eh bueno sombra yo creo que va va sombra va sombra sombra tiene sombra se la re vanga bien bien ya ahí vení a transportar el revólver salamandra vení a transportar esto y darle y no podés porque no es no es un inútil bueno está bien eh sombra entonces después vení a llevar la plata listo bien bien poca comida cierto me había olvidado que tenía poca comida eh bueno sombra está se está cultivando supongo bien ok esto le va a tomar mucho tiempo así que de nuevo jay después de producir eso venía a buscar un poco de frutita a ver si podemos hacer un poco más de comida la verdad que la comida me está tentando mucho el tema de la hidroponía pero bueno no tengo más no tengo componente para hacer nada ahora mismo mira creció una segunda triada excelente tenemos 6 comidas y 5 de supervivencia eh bien mucha tela mucha medicina bien yo sé que roberu no tiene arma a distancia pero es porque estoy esperando que pueda domesticar a a mario baracus bien bien donde puedo hacer la sala de juegos acá supongo pasa que si después yo voy a tener que expandir la la sala de rituales no me va a entrar pero bueno eh aparte no tengo acero ahora mismo hay acá acá hay plata o sea lo sé acá hay un poco de acero no sé quién es el encargado de minar pero está minando re óptimamente me gusta que se vengan tan lejos igual del mapa jade ahí bueno propuesta rechazada que pasó acá darle le puso matrimonio a roberu y roberu rechazó se termina la relación no va a estar feliz no va a estar feliz bueno pelearon entonces darle roberu ya tengo que pasar la cama a otro lado y tengo que construir una cama nueva para cada uno sombra bueno jay que está el pedo jay venía a trasladar la cama ahí está qué le pasa a este está drogadísimo y alguien que venga a hacer esta cama qué le pasa a este muy entretenido mi padre feliz buena cuna expectativas bajas está en la mejor el pequeño se muestra durante la infancia nutrición está re bien el bebé está en la mejor no sé se fumó algún honguito pero pero re bien la verdad salamander está haciendo todo bien sombra bien hay madera para hacer la cama de estos tipos tengo mejor constructor que sombra no no creo bueno venía a hacer la cosa tenemos ocho comidas pero está siempre le erro de tecla boludo bueno esto entonces eh comida 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 qué tema con la comida yo ahora hay comida estamos un poco complicado tenemos que hacer esto manualmente es un garrón sobre todo porque no dura para siempre o sea se me está gastando la comida si yo no repongo por mi cuenta tenemos acá un poquito de arroz pero lejos de ser óptimo darle y siempre anda con calor boludo este tipo pero bueno habíamos dicho de instalar esto acá ah no yo lo cancelé va a estar acá en todo caso porque ahora escultura donde la dejo que escultura ah la guardo acá esta claro ves entonces yo pondría esa ahí esta me la llevaría ahí y esta después la voy a poner acá that's el plan actual rober y darlight tienen cama pero esto es parada pero si estos pelearon no están peleados estos ex amante compartiendo cama entonces roberu que venga acá y darlight que venga acá ok listo cada uno vayas a dormir bien un problema menos vamos árbol al 19 darlight se va a dedicar el día que viene a estar 100% con con el árbol jay no da abasto ya de la cantidad de investigación que tiene mira boludo maestro líder del planeta me encanta bueno seguí con la producción de la armadura de placas para hacer algo ok por lo pronto sombra viene a hacer esto me parece perfecto darlight está investigando bueno vení a estar con el árbol todo el día te toca sombra está haciendo bastante de esto super good creo que hay mucho heno para para poca cantidad de animales hay poco arroz para la cantidad de colonos pero bueno esto vamos a parar con la madera con la cosa y vamos a hacerlo de arroz también ahí está porque la madera ya no es tanto un problema no la estoy usando mucho no pasa nada ¿dónde tengo tela? tengo tela tengo 200 y pico de tela está bastante bien salamandra vos que estás al pedo podés venir a traer esto de una buena vez listo y esto vamos a pasarlo ahí este rubro se está agarrando toda la comida ¿cómo vas con el el mario? ¿dónde está? ¿ya se fue? ¿se fue de la colonia? no, acá está maverick claro vos sabés que me parece que está priorizando los animales en vez de hay una forma ¿qué es esto? esterilizar liberar hay una forma como de ignorar y andar especialmente a domesticar a estos tipos minando ¿por qué? ah entonces ya lo hizo pero bueno igual también está gastando comida en los animales no me interesa mucho bueno robert está full minero salamandra está tratando un lugar con temperatura más segura ok hay mucho calor aparentemente bueno prendele esto lo dejó tirada ahí excelente bien 20 grados está bastante bien acá se ve que ahí está haciendo mucho calor ahora mismo bueno tenemos un poquito de comida vamos a zafarla por un par de días quizás semanas 25 che interactúa muy poco con darkly con el árbol esta mina está bastante bien venía a hablar un poco con el árbol antes de ir a dormir roberu está yendo a distraer a un elefante se le van a la mierda mirá como se le escapa boludo a todo esto el rinoceronte ya se vea curado a ver dónde está rinoceronte 2 ahora un elefante entonces qué pasó cuál era mi animal que tenía la peste la gripe no sé qué mierda era se murió era el rinoceronte y se murió no sé dónde está capaz que ya se fue ya fue inmune y ya se curó y ya está fin pero yo tenía dos rinoceronte por eso te digo no me acuerdo creo que uno no volvió a la naturaleza por falta de mantenimiento no lo sé bueno sombra 30 bueno listo no dorme dar light qué vas a hacer vos me interesa que vengas a reforzar listo venía a reforzar el árbol bien tenemos esto acá con las dos estatuas esto es un alto lugar alta mira que loco esta es mediocre esta es buena clave mira la diferencia de belleza que que aplican a todo esto nunca le hice piso a este lugar oh otra vez boludo roberu vieja de mierda ahora es sorda esta vieja está del orto pero está del orto mal cómo va a dialogar con un tipo si sos sorda mira se me va la mierda el tipo de meta bueno bien tenemos comida seguimos con toda esta cuestión dar light intentando mejorar con el árbol ya está hinchado las pelotas de esto está bien y cuando termine esto pero tengo un montón de tela no lo hacen porque no hay nadie asignado a construir básicamente igual obviamente prefiero que enfoquen full esto antes de construir así que no me molesta ya casi terminan de hecho se aprende un par de cactus maya ya estamos el tema porque para cuando termine plantar los cactus ya voy a poder cosechar esto y bueno se va a repetir el ciclo dar light está re mal pero mal 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 está hecho mierda cambio de luz deseado vínculo psíquico what a mira te da no sabía eso alegría genética inanición química ahí pero y bueno hace la cosecha de ambrosia desapareció y bueno un chupala que quiere que te diga va a colapsar en cualquier momento y no no planeo evitarlo bien tenemos 20 comidas aturdimiento está bien tenía era esperable bueno entonces ya tenemos completado esto me queda hay un piso ahí y yo creo que ya podemos enfocarnos en el piso de esto que no sé de qué hacerlo o sea estrella de suelo a ver depresión de pieza metálica pero decorar un suelo que a esta nave pero esto estilo totémico tiene algo que ver carísimo pero mal bueno preocupa un chunk de piso es importante tiene algo que ver el piso del lugar con la religión probablemente pero no sé a ver preceptos roles rituales edificios reliquias y animales no menciona nada de un piso en cuanto a edificios y a ver orden abierto tampoco no sé no sé que andan estos estos pisos así súper mega especiales talones totémicos salen caro no son gratis estas cosas o sea prefiero usar alfombra que ya fue y ya fue y de qué lugar vamos a hacer este lugar yo creo que algún grisecito blanco es todo gris y gris oscuro así que capaz que una alfombra casi blanca crema no crema no más tipo blanco algún tipo plateado quizás gris claro yo creo que una gris claro ahí debería quedar bien ok ragnar duerme como un capo está llorando pobre no sé qué le pasa pero bueno está bien jay podré venir a limpiar ahí pobre que hay un bebé durmiendo y está tomeado ahí está bueno más o menos no limpio todo pero hizo un buen intento tarlay sigue aturdido vagando por la vida no me molesta porque igual no tiene tiro así que si viene a atacar sigue siendo un inútil y tenemos una oportunidad de fiesta suprema necesito uy la cagué mensaje acá o en una fogata o en un lugar ritual y déjame ver fue cosa suprema a ver o todavía no está listo era algo supremo donde está lo supremo el 8 ah bueno hoy lugar ritual y que esto no es lugar ritual bueno después vemos y cómo se llama esto uy dios siempre me confundo oportunidad fiesta suprema comenzar fiesta suprema no es festividad libre es fiesta suprema y no sé por qué no la veo como opción capaz que tengo que esperar un par de horas pero ya estamos en ese día digamos después veré cómo venimos con esto 26 27 bueno sombra igual está bien que se ponga a construir esto bien jay limpió un poquito antes bueno sombra sigue full producción de todo seguimos bien con la comida a ver ahora no vos sabés que para mí debe haber algún tema ahí con la traducción que se está qué sé yo después yo no hago estas cosas después refinado de combustible sí eso sí sirve el cofre y las golosinas no lo voy a hacer capaz que un tema de traducción capaz que no es fiesta suprema capaz que es festividad libre pero no no creo o juerga principal será no pero esa ya la tenía disponible y acá y acá y acá lugar ritual eso es un lugar ritual cambio de rol discurso de ley ritual de conversión no yo no veo fiesta suprema qué querés que te diga no sé la verdad que no lo sé me sorprende el aturdimiento de darle como dura 100 años no pasa nada a todo esto yo había dicho de hacer la misión del pobre tipo este que le quedan 3 días 4 días ya refue se me fue el segundo rinoceronte boludo cada vez tengo menos menos animales y yo pensé que estuve a punto de venderlos a los dos y no los vendí la verdad que roberu claramente como adiestrador es una verga falla en todo boludo 0 de 3 no hizo nada nunca este tipo dejá de dedicarte a eso man tengo alguien que tenga más animales que este inútil no es lo mejor que tengo encima no puede distraer a nadie boludo bueno lo logro me cabió pero igual sigue siendo un rocón tra inútil lo lamento por el tipo que claramente la va a quedar esto dejalo ahí no más no hagamos más que esto darle y hace 20 horas que sigue incapacitado mentalmente bueno está ahí la situación no está súper bien todo pero la vamos zafando como digo no me gusta depender tanto de sombra para tantas cosas pero bueno por ahora es claramente el asset más valioso de la colonia por lejos sigo sin ver la opción de fiesta suprema los ah para 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 los espiritistas pueden tener una celebración y quien es espiritista en la base este salamandra es la única que puede hacer esto igual es gracioso pero tampoco lo veo debe ser porque igual no tiene la el rol de líder o algo por el estilo a ver clérigo me chupa un huevo la verdad bueno bien que darlight vino a mejorar relación con el árbol le aplaudo el incentivo todo bien con esto pero es relento y toma mucho así que preferiría que no hagas esto dejémoslo para más adelante venía a completar eso o el piso también ah sé que ya me gasté toda la tela ya me gasté toda la tela mierda que consume tela tenía como más de 200 hice un chunca así pedorro y ya me quedé sin tela bien está bien igual me gusta que vengan a mejorar relación con el árbol es muy necesario todavía no sé lo que pasa cuando paso del 50% porque no puedo dedicar tanto tiempo a hacer eso falló obviamente roberu maldita sea roberu necesita tratarse el asma bueno después de jugar al póker que venga a tratarse el asma me interesa pasa que de nuevo no tengo componente pero me interesa poner la incineradora esta el crematorio porque me quiero sacar de encima cosas de mierda que tengo como toda esta ropa sucia hecha mierda vestimenta andrajos a ver jay este tiene necesita un anorak nuevo que en realidad con el calor que hace boludo vamos a tratar de hacer algo más fresco vamos a hacer una gabardina no que prenda abrigada pero fresca y chaqueta si yo creo que un par de chaquetas vamos a hacer unas 6 chaquetas para que incluso ya le estoy haciendo la chaqueta a ragnar que todavía ni creció pero con 6 chaquetas vamos bien me gusta acomodarla y se inspiró recién en la estatua a ver si dice algo no ok bien oh ya vi un eclipse hace como 20 horas nunca me acordaba de eso riesgo de colapso menor y cazador bueno robru el día que pueda domesticar a maverick que sigue ahí vomitando por todos lados tiene un golpe de calor incluso bueno de comida tenemos 22 no tan bad aunque no está bien porque no tengo arroz vos sabés que yo no soy boludo sé que el arroz se lo está gastando todo rober en intentar domesticar animales y fallando en el proceso la verdad que es bastante garrón eso pero bueno tengo lo vale beleando por suerte perdón 4500 cuánto tiene maverick de animales 2 no pensé que digo capaz tenía un millón y dejaba de entrenar a los elefantes para entrenar a maverick que él después se ocupe de los animales pero no es bastante malo al respecto 37 una banda esto es darklight los animales te siguen a vos dryada de esta che perdón hay una sola ahora es que no entiendo boludo hay una sola dryada y antes había dos o sea vimos que había dos de las agarradoras y desapareció o sea literalmente no existe más no sé no sé qué pasó no sé por qué spawnean desespawn yo había visto una grisálida una vez y me confundí y no claramente no me confundí había dos y después desaparecieron no sé qué es lo que pasa che vamos a tomar el cuerno por los toros vamos a tomar el toro por los cuernos vamos a arrestar a este tipo venga muchachos vamos a hacer una reunión de consorcio acá y vamos a arrestar a este tipo porque si voy a estar 100 horas domesticándolo la verdad que no no le veo el beneficio vamos a aplicarle un correctivo importante bueno muchachito te voy a pedir amablemente que me acompañes sombra en realidad es a la mandra la que tiene mejor no sombra tiene mejor chance y bueno y si no muchachos se pudre ok se dejó bien entiendo que se dejó tranquilo no hay problema por ahora listo Tuki entonces este tipo prisionero convertir no what espera perdón no se puede no me interesa la ideoligión bueno si ya que estoy no pierdo nada pero no puedo reclutarlo porque es salvaje tengo que domesticarlo bueno prefiero domesticarlo acá adentro que que esté afuera afanándose comida y vaya y toda la boludez bien tenemos un poco de arroz para recuperar la cuestión de la comida tengo ahí el hospital incompleto me falta la sala de juegos tengo muchas cosas que hacer pero no quiero gastarme los recursos tenemos un poquito casi mil de acero bueno puedo hacer un comienzo estoy pensando donde por eso estoy tomándome mi tiempo no se si hacerlo acá en conjunto a esto digamos unido a mi no me gusta a mi me gusta tener todos los edificios separados pero llega un punto que si loco vale la pena sacrificar eficiencia por estética y la verdad que ahí está vamos a dedicar esta habitación enteramente a a juegos algún día le haré piso bueno no voy a poner tela piso de tela porque tarda 100 años como vemos al final el medio combustible bueno seguí con el armadura antibalas si prótesis prótesis que capaz que tenga que hacerle alguna a alguien bueno salamandra a ver a que venís a hacer cocinar bueno está bien not bad me gusta bueno claramente sombra tiene muchas tareas que demandan estar las 24 horas en eso o sea la verdad que el tema de los cultivos es algo que nunca termino de plantar todo que ya tengo que empezar a cosechar siempre es algo que está constantemente requiriendo input y eso que salamandra ayuda con los cultivos pero bueno no alcanza como va todo esto agricultura 7 bastante bien darle sigue en 0 pero ya está nivel 5 vos fijate como algún día va a contrarrestar esa cuestión o sea que lo bueno de darlight que cuando viene a interactuar con el árbol sube agricultura así que mal que mal lo va a levelear o sea en algún momento dentro de 72 capítulos de la serie darlight va a contrarrestar un poco el negativo que tiene de agricultura quizás es un rasgo que se puede anular porque es algo genético gen agricultura horrible capaz que se le pueda extraer ese gen cuando tengamos algún tipo de maquinaria relacionada a todo lo de biotecho obviamente o sea son cosas que no investigué y no sé cómo mierda funcionan pero en algún momento se va a poder bueno me gusta me gusta sombra que tiene infinita agricultura es maestro líder de la región todavía no es del planeta está full con esto y esto sirve un montonazo darlight bien está yendo a comer maverick está ahí mimido y ahora fue a jugar jueguito roberu siendo que está en un lugar safe yo ya le voy a equipar el revolor o sea siendo que maverick está acá porque de última si ataca acá vengo con todos mis tipos y lo cago a trompada no pasa nada mi problema era por si me atacaba estando acá ponele y que no tenía cómo defenderse pero por ahora yo creo que ahí estamos bastante bien salamandra a todo esto está o sea roberu sin comida ah ok no lo puedo domesticar pero cómo sin comida boludo si tenemos acá comida y comida de esto o será que sólo come de estas vallas de mierda a ver perdón desculpame no me gusta despertar a los colonos así violentamente pero quiero ver qué onda esto ahí está y roberu sin comida raro no sé qué come este tipo o sea que ya me ha pasado estoy casi seguro que ya me ha pasado de que los quiero domesticar y cuando los meto presos me dice sin comida y creo que tiene algo que ver con las políticas de algún tipo pero me acuerdo de haberlo leído en reddit y me acuerdo como que no estaba muy clara la cuestión capaz que es un bug del juego pero bueno me llama la atención que con todos los DLC que han salido no lo vayan arreglado por eso tiendo a no creer que sea un bug pero es raro igual fijate que el tipo no tiene hambre así que no sé está todo raro está todo raro la verdad estoy bajando la certeza no sé para qué pero bueno lo estoy haciendo un poquito más de tela me agrada bien la sombra está durmiendo tormentita lluviosa así que no hay prácticamente riesgo de bueno la quedó masado no hay riesgo de incendio tenemos un clásico mega perezoso y derlate está medio del orto siempre está medio del orto este tipo la verdad no voy a ser yo el que lo evite bien vení a cosechar a hacer lo que quiera sombra socializando bien super good todo esto sirve un montón voy a transportar un poco de arroz bien me interesa no me sorprende deja de ser un pijazo pero bueno desgraciadamente derlate hasta que supere el tema del rechazo va a seguir entrando en estos estados de pelotudez eterna jay podré venir a ayudar un poco con esto porque faltan faltan manos me encanta que se le fue la rabieta y se inspiró cualquiera boludo que onda la inspiración rompió también la red eléctrica este imbécil que onda la inspiración la inspiración el siguiente objeto de arte mobiliario será dos veces superior a lo que sería de otro modo bueno yo supongo que una estatua puede ser vamos a hacer una a ver busto del saqueo a ver que es esto estas cosas eran parte de la ideoligión verdad ejército busto del saqueo yo creo que podríamos hacer una super omega estatua del busto del saqueo el tema es que no se carita 400 materiales es un montón che 100 de acero tampoco es poca cosa pero no 400 es una banda que onda la escultura terrorífica debe ser por alguna facción eso y no se algún mueble le puedo decir una mesa de pool quizás pero no tengo tela la poca que tengo la tengo que usar acá y bueno le puedo decir que fabrique caja de juguete ah todas estas pelotuses son para los bebés supongo acá no tiene nada este pobre pobre ser vamos a ponerla ahí igual yo por ahora voy a poner también una escultura mediana seguramente Darla iba a venir a hacerlo solo esto está engarchando todo bien llamar a solar un garrón sobre todo con el calor que hace acá adentro pero bueno salamandra siempre amanece temprano viste la verdad que buena buena madre esto usa electricidad no bueno Darla podes venir a usar esto bueno está bien me interesa quedarle ligada a la estatua vos sabes que me parece que no lo pueden domesticar porque le dan comida para que sobreviva como prisionero me explico vamos a ver que pasa cuando lo convierta a ideoligión quiero solo ver que sucede pero me parece que nunca lo va a domesticar porque le da comida para que viva como prisionero pero después no puede usarla para domesticarlo para mi es imposible domesticarlo como estando acá adentro quizás tendría que liberarlo y seguir probando afuera yo creo que si yo ya me arrepentí de querer probar como funcionaba el otro vamos a dejarlo acá afuera y que mierda está haciendo boludo que está pasando está como re huiado ahí está listo dejalo ahí si porque no va a ser una pérdida de comida de tiempo si no está escapando bueno andate como va a escapar si lo liberé está bien mira andate la verdad que al cabo que ni te quería you are free entonces fue maverick nadie lo lamenta me habría gustado tener un tirador en la base pero bueno tampoco tampoco lo voy a lamentar salamandra o sea que si salamandra está ahí ya no hay más nada que granjear that's good árbol 2631 podría ser mejor che no hay nada eso te iba a decir no hay nada para continuar acá se ve que sí pero se ve que no lo estaba haciendo por algún motivo bien tenemos una festividad interesante no la juerga es para subir el humor en general no es tanto tanto necesario estaría bueno que el bebé no esté ahí muriéndose sin luz podrías venir a hacer esto bien pero hacelo man listo zona de tanla está bien nunca metí animales acá adentro bueno bueno listas las prótesis vamos a ir con la magua antibala este va con la estatua no sé todavía le va a durar bastante la la expiración ocho días y esto fue hace dos días bien vamos a ver qué hace la escultura la hizo de caliza mirá qué cara de nada después me falta caliza no pero seguí con esto man aprovecha la inspiración bueno sombra o sea que estoy pensando que no vamos a sembrar más de esto o sea tengo un montón de medicina voy a cosechar todo lo que quede pero no voy a replantar por un tiempo porque demanda mucho tiempo bien sombra de hecho ya podés venir a hacer esto la escultura mediana es excelente esa puede ir acá también puedo ponerla ahí de hecho ya que es de caliza también este lo puedo reinstalar ahí ahí está y esta instalar aquí un poco al pedo porque solo hay dos mesas acá pero bueno no importa roberu se enojó roberu está le está quedando sombra nuevamente no dando abasto con todo lo que hay que hacer después va a tener que venir a hablar con el árbol zonas de talas cerca estoy bastante poco ¿cuál es la palabra hostil conquistador no sé cuándo lo voy a hacer pero me interesaría mucho hacer un muro defensivo algo así y empezar a dirigir de dónde me vienen a atacar porque estoy como muy expuesto me parece acá preparar algunas trampas quizás algo más coso pero eso lo voy a hacer con un muro bien buenísimo una peleadora de combate quizás lo haga con mármol aprovechando que que hay para hacer y no no tengo mucho énfasis con eso hacer algunas paredes que dirijan ponele una pared acá me interesa mucho que dirija la pelea a esta sección y después también acá todo cerrado y quizás que entren por acá y después otra que entren por acá quizás cerrar todo esto y que entren por acá algo así como para you know para hacerlo más más seguro genes no violentos no me interesa le puedo vender arco flameante que es esto mira mira que loco boludo un arco incendiario nunca vi esto interesantísimo uh esto me re interesa un fusil de asalto te lo compro no me importa cuánto me cobre y lo otro no me interesa mucho yo te vendería esta porra un cuchi me dejo por las dudas la semilla te la vendo no quiero o sea basta basta de interactuar con esto porque me demanda un montón de tiempo y medicina está bien igual y listo les puedo vender una ración de supervivencia si quisiera pero bueno si se la vendo listo la colonia no puede costear esto ah mira yo tengo casi nada pensé que yo tenía 1000 y bueno y te vendo te vendo un arco bueno y ahora si y me quedo seco pero tengo un fusil de asalto no es poca cosa me interesa si el fusil de asalto que lo agarre sombra si o si y la escopeta la puede agarrar roberú es medio verga roberú la verdad yo creo que salamandra roberú tiene más tiros salamandra pese a que es más enfocada cuerpo a cuerpo yo creo que que venga a agarrar la escopeta y roberú tiene un revólver ya normal pero este es bueno así que se agarre este revólver bien y después el otro revólver normal se lo doy a ragnarok y que mate a todo el mundo bien ya con un fusil de asalto me la banco infinito más para una defensa y bueno vos sabés que voy a hacer un esfuerzo vamos a traer acero con esta gente este este sigue haciendo las chaquetas que no sé si alguien las está vistiendo viene ahí bueno tuki 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 y después trae más me interesa traer más acero después con ese acero voy a completar esto acá nueva pareja darklight y salamandra ok eh mirá lo que se son estas piezas un desastre voy a tener que mudar acá no espera vení acá esto vamos a moverlo acá temporalmente aunque es una cama magistral podría dejarla en el hotel pero o sea en el hospital pero bueno vamos a llevar esto acá y esto vamos a moverlo acá tuki y bueno oh no me diga que no se pueden acostar boludo que pelotudez entonces bueno esta va a ser la cama de salamandra ok que bueno entonces acá va a seguir durmiendo darklight eh bueno no van a poder dormir juntos hasta hasta que resuelva ese tema perdón por despertarte tanto pero limpia un poco la pieza ahí está bien duermen fresquitos la caravana se está yendo no pasa nada jay está investigando y limpian también un poquito acá que es un asco esto bien y tengo casi 50 de comida darle y está del orto once again no pasa nada vos sabés que me parece que el problema es que la agricultura sube de requisito para subir de nivel y él sigue en cero o sea es como si ya estuviera queriendo subir a nivel 6 justamente porque de hecho es lo que está queriendo hacer entonces significa que siempre va a tener como una necesidad enorme de agricultura para empezar a levelear positivo hay que sacar ese gen asqueroso de alguna manera pero bueno lo que yo quería hacer era traer componentes para hacer esto que ya lo hizo no sé si te echó acá creo que no yo veo la sombra acá así que asumo que no así que después cuando se levante sombra después de comer y que se yo que venga a completar esto así puedo mudar de una buena vez esto acá como me molesta que no quede en el medio soy tan estúpido para esas cosas que me me remolesta pero bueno vamos a poner ahí ahí está tendría que hacer sillas más que estos taburetes inmundos como estoy de madera en ese sentido puedo hacer una bueno vamos a hacer una y el resto vamos a hacer taburetes inmundos después lo saco porque me restan un montón de habitación y en esta habitación de juegos vamos a mover esta escultura excelente ahí ¿no? y acá voy a hacer la cosa orbital que tanto quiero hacer bien esto ya está techeando ahí sombra está inspiración artística bueno tenemos mucha madera ya podría hacer sillas acá bien 21 17 desgraciadamente sombra por más que necesito que hagas un millón de cosas te tenés que dedicar un poco a esto y der light también sobre todo antes de que colapse emocionalmente y Jay comida sencilla ¿qué va a hacer? va a investigar Jay podés venir a transportar cosas o sea hace algo gracias y acá también me sirven un par de luces muy good voy a poner una luz acá también esta luz la podíamos ver ahí y sombra antes de nada venía a comer y después hacer la luz acá que falta hace 100 millones de años bien excelente bueno la mesa de poco necesitas sillas I know no worries esto lo puedo desarmar dar light anda a dormir si querés 25-22 sombra tiene que enfocar más en eso no le da qué mugre que hay en este lugar o en la puta madre yo tenía alguien dedicado a limpiar ¿qué pasó? roberu y roberu ¿qué está? ¿en qué está roberu? está esperando que alguien se digne a atenderlo pobre se fue a la mierda no no pero venía venía acá si te están curando quédate acostado claro roberu está en modo pelotudo o sea está muy enfocada la vieja en adiestrar animales que apenas si pudo con una cría de elefante así que roberu te voy a poner un poco más útil vamos a parar con adiestrar y dedícate a full minar y limpiar si no hay nada para minar anda a limpiar y me parece que lo vamos a sacar mucho más partido se está yendo a minar claro porque yo encima puse para minar todo no espera vamos a aflojar un poco la minería ahí está anda a limpiar anda a limpiar roberu que me re sirve que limpies mucho más que intentes adiestrar elefantes fallidos llevate esto a donde va también no es un tema no menor sombra está en modo full cosecha bueno después de comer vení a hacer una silla por lo menos así la gente puede usar esto porque Jay está aburrido básicamente si Jay está aburrido yo tengo que hacer habilitar la mesa de póker trabajo legendario a la mierda cierto que estaba inspirado tendría que haber hecho otra cosa no una silla boludo es la primera vez que hago una silla legendaria yo la desinstalaría y la vendería que se yo mirá mirá todo el bolazo que te mete acá este mueble contiene una representación de umbra Darlet Nighthog llevando a Salamandra Tiponia de la mano hacia la cama en una cama irrealmente grande Darlet y Salamandra se miran a los ojos la imagen completa está formada por el arreglo cuidadoso de 5 ingenieros el trabajo está empapado con la idea de que el armagedón y está hecho en un estilo moderno esta ilustración tiene que ver con lo acontecido el 15 de 10 enero de 5501 cuando Darlet y Salamandra se volvieron amantes la noticia de este valioso artefacto se extenderán por todo el mundo creo que posta la primera vez que hago algo legendario así que lo voy a desinstalar y bueno listo ok bueno Darlet se enojó y va a desenterrar un cadáver está bien igual muy bien me parece muy bien por favor andá a enterrarlo hacía el favor listo la forma ideal de evitar el rasgo de obsesión con los cadáveres es justamente cremando todos los cadáveres así que es algo que voy a hacer asignado pero no sigue seguro de todas las fuentes disponibles consigue más variedad de recreación ok no le alcanza este tipo con esto un piece of shit vamos a poner la mesa de billar de madera yo creo que ahí va como piña sombra ¿podés hacer esto? yo creo que sí yo creo que le dan los materiales si no pone una puerta acá también bueno bien sombra está lenta no sé si son por los problemas de espalda o porque me acostumbré al frenesí de movimiento que tenía antes che como decae esto voy a tener que dedicar el próximo día entero aquí interactúe con el árbol ya me tiene un poco podrido esa mecánica vestimenta andrajosa sombra camiseta de tela necesita una camiseta camiseta de tela vamos a hacer dos bueno listo sombra se va a dormir próximo día full árbol y ya horas al día para mantener es un montón bueno darle ahí del día que se deje obsesionado con los cadáveres eso antes eso lo cambiaron para mal a mi criterio porque antes cuando tenían obsesión para los cadáveres simplemente dejaron el cadáver en la mesa y ya está se les iba el rasgo digamos ya está como ya está me saqué las ganas de poner un cadáver arriba de la mesa y listo entonces vos lo que hacías era cuando pasaba eso ponías el o sea apenas se le iba el rasgo de obsesión con los cadáveres agarrabas a ese mismo colono por boludo y lo mandabas a enterrar a lo que había recién desenterrado y ahora no ahora lo dejaron como en un estado pelotudo que dura varios días y es re molesto tenemos un asalto que se va a tres tipos mira como subió la dificultad de uno a tres de un saque se van a preparar así que vamos a seguir con nuestra vida normal pero vamos a tener una pelea de cuatro contra tres y tienen porras y pelotudeces bien no me voy a enfocar en salvar a nadie en específico o sea que pase lo que pase tenemos rifle de asalto esto revolver y escopeta yo creo que estoy bien preparado así que bueno listo ya está vamos a empezar la pelea ya mismo quizás no sé dónde ponerme porque no sé si vale la pena la cobertura ahí nomás no tengo cobertura o sea a eso me refería vienen bastante rápido los tipos capaz quizás convenga juntarme más en un lugar en común pero bueno yo creo que acá estamos bien roberu con revolver ponete ahí jay vas a venir medio melee sombra te voy a poner un poco ahí en primera fila salamandra viene con el bebé boludo pará man o sea no da no da que venga a pelea con un bebé pero bueno jay ahí está le están peando al elefante no pasa nada porque el último el elefante se defiende y mientras tanto me sirve y si lo mata bueno o sea cosa que pasa bien uno murió el elefante le quedan 8 horas de vida puede que lo salve bien sombra deja que venga a atacar la porquería esta y roberu no darle es la que tiene el otro bicho está bien tiene sentido bien uno ya está interrumpido jay está zafándola y está intentando escapar camello yo creo que estamos bien bueno dejame analizar la situación los tribales están huyendo camello se está queriendo escapar bien ok sigamos este tipo murió listo murió bla 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 varé varé muere en 6 horas se puede salvar creo y es pesimista y aprendiz lento honestamente tiene buenas cosas como tiro y minería y fabricación pero un aprendiz lento tarda un 75% más en aprender las cosas y lo pierde un 50% más rápido yo creo que voy a dejar que este tipo se muera yet lo que puedo hacer es capturarlo y liberarlo y eso me va a dar puntos con la facción esa varé es del pueblo de ereti que con el pueblo de ereti soy perma hostil ok entonces te podes recontra cagar muriendo también le puedo salvajear los órganos para para hacer trasplante que se yo pero mis tipos siempre seguramente lo van a tomar a mal yo creo que voy a dejar que muera y listo gracias por el jade me sirve un montón y ustedes traten de bajar a camello hace que vuelva el ladríada ahí está jay venía a pegarle o sea la mandala ya te podes ir y sombra vení vamos más cerca roberu está bien anda a rescatar al elefante que necesito que alguien lo haga bien murió ok era la otra chance era un personaje decentemente decente pero bueno se hace lo que se puede eh listo jay lista sombra bien no le gustó matar a alguien cabra observado bien está bien no pasa nada bueno jay entonces rescatalo al elefante y roberu llevate el jade y bare morirás morirás porque no cumpliste con mis requisitos de colono decente eh se inspiró darlight otra vez otra inspiración artística de nuevo fíjate fíjate que raro es como que se les va la chinche hacen catarsis pero se insta inspiran tenemos otra inspiración artística eh yo creo que lo mejor que podés hacer cuando tenés una inspiración artística es hacer una escultura porque se vende re bien después si o sea si llega a salir algo legendario lo vendés por un infinito dinero eh como estamos de alimentación estás mal entonces anda a comer algo y después venía a hablar con el árbol y darlight está re del orto también y también tiene que hacer lo mismo pero bueno dejalo que duerma ahora que que se yo el elefante está fuera de peligro salamandra está muertísima de hambre está bien y vino a rezar por ahí y a divertirse bueno bien eh pare la quedó murió y bueno ahora que saqué de acá las cosas me interesa que venga Jay en realidad ¿dónde está? está rezando bueno después venía a desarmar esto ahora venía a desarmar esto y me interesa muchísimo hacer hacer ¿dónde está la baliza de comunicaciones? vamos a poner esto acá vamos a ponerle una silla y necesitaría cuando tenga componentes que no tengo así que ni siquiera voy a poder hacer esto voy a tener que poner baliza de comercio orbital en los lugares o sea en el almacén justamente ahí por ahora igual vamos a ponerlo que no para vender cosas y progresar infinito más con la colonia obviamente estoy cortísimo de recursos me falta siempre tela me falta siempre componente y acero acero no tanto pero componente sí así que bueno va a ser un un temita ese darle ahí está re de mal humor que viene a hacer viene a atendiendo a la tríada que hay que hacerle ah había que curarla boludo nunca le di pelota viene ahí y ahora vas a confeccionar camiseta no vení a hablar con el árbol te toca viene ahí bueno la comida no está tan terrible como en otros episodios se está calmando un poco obviamente los componentes son ahora el main problem hay un par acá mira ves acá hay unos componentes que puedo venir a buscar para lo que necesite hacer acá también no esto es oro que igual es una banda o sea me serviría hay jade y yo no veo más componentes acá acá hay una banda de acero boludo eh bueno acá debe haber algún componente acá en el medio pero bueno la forma de zafar los componentes es uno tradeando o sea es una forma de zafar todo ese tema minería 8 minería quien tiene buena minería 12 bien 12 roberu roberu vení después de limpiar o sea mientras limpias venía a limpiar a agarrar la maquinaria compactada lo que se puede hacer es o comerciar y comprar componentes o crear un escáner y y detectar y minarlos y todas esas cosas pero primero eso es re jodido es re largo plazo aparte necesito investigar multi el escáner de profundidad o sea son cosas que prefiero ahora mismo zafarla comerciando y listo de esto seguimos con la espuma cortafuego why not bien y lleva esto que no no alcanza necesitaba 4 para hacer la baliza formamos un vínculo con darklight y la triada ok está bien como venís con esto vos estás hecho a recontra poronga pobre 26 y 27 y sombra que todavía no tiene su nueva chaqueta va a su nueva camiseta bueno estamos gente cuánto llevo ya una hora y veinte bueno vamos a ver este capítulo de ringboard hasta acá estoy haciendo los capítulos un poco más largos como habrán notado una hora y veinte porque este juego es como muy a largo plazo entonces si ese vídeo es de media hora 40 minutos para llegar a este punto tendría que haber hecho el doble de vídeos así que me parece que con esto la puedo la puedo ir un poquito más rápido pero aunque bueno igual entiendo que hacer una serie diaria de vídeos de una hora y veinte también se le complica un montón a la gente que ve los vídeos porque te perdés o estás súper pendiente de lo que hago o te vas de a poquito quedando más atrás y llega un punto donde te da paja ponerte al día me ha pasado a mí personalmente con otros youtubers que hacen demasiados vídeos y demasiado largos entonces bueno entiendo que también es un arma de doble filo pero bueno nada chicos vamos a dejar este vídeo hasta acá voy a poner pausa porque de nuevo si no no paro más y listo nos veremos en un futuro vídeo y veremos cómo continuamos con esto así que muchísimas gracias por ver y nos vemos en un futuro vídeo y nos vemos